En estos momentos, la política mexicana se encuentra en un momento decisivo con la formación del nuevo gabinete bajo la presidencia de Claudia Sheinbaum. Es en este contexto donde la figura de Mario Delgado está emergiendo como un pilar fundamental para la implementación de la cuarta transformación y también el éxito del nuevo gobierno. Pues poco después de finalizar los nombramientos del gabinete legal, Claudia Sheinbaum Pardo ha continuado con la formación del gabinete ampliado, incluyendo a figuras destacadas que seguirán desempeñándose en la administración pública federal. Y ahora, entre los nombres más resonantes se encuentran Zoe Robledo y José Merino. Robledo, conocido por su liderazgo en el Instituto Mexicano del Seguro Social, ha demostrado una notable capacidad para manejar el sistema de salud en tiempos de crisis. Y su continuidad en el equipo de Sheinbaum garantiza una estabilidad y un enfoque renovado en el bienestar social y la salud pública. Por otro lado, José Merino ha sido nombrado para encabezar la nueva dirección de tecnologías, una posición que es estratégica, que ha captado también la atención de diversos sectores. Pues Merino es conocido por su trabajo en el análisis de datos y políticas públicas. Y su liderazgo en esta área es crucial para la modernización y la digitalización de la administración pública. Pues su rol será fundamental para implementar tecnologías innovadoras que mejoren la eficiencia y también la transparencia del gobierno. A pesar de todos estos avances, aún quedan pendientes nombramientos clave, como pues en instituciones como Petróleos Mexicanos y también la Comisión Federal de Electricidad. También para hay que mencionar otros institutos muy importantes que todavía faltan estos nombramientos, como lo pueden ser la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Bueno, estos nombramientos son esperados con gran interés, ya que definirán la dirección que tomará el gobierno en sectores críticos, como la energía, la electricidad y también el deporte. Pues la selección de líderes adecuados para estas instituciones será crucial para el éxito del gobierno de Sheinbaum. Pues Pemex, como una de las empresas más importantes del país, requiere un liderazgo fuerte y visionario para enfrentar los desafíos del sector energético. Por otro lado, la CFE, encargada de la generación y distribución de electricidad, también necesita una gestión eficiente para asegurar el suministro energético de toda la nación. La CONADE, por su parte, juega un papel vital en la promoción del deporte y la cultura física, áreas esenciales para el desarrollo social y la salud pública. En este contexto, Mario Delgado, dirigente de Morena, mantiene una excelente relación con los funcionarios ya anunciados, lo que le va a otorgar un margen de acción significativo para implementar las iniciativas de la presidenta electa Claudia Sheinbaum, pues esta sintonía entre Delgado y los nuevos miembros del gabinete promete facilitar la ejecución de políticas y proyectos planteados para el próximo sexenio. La capacidad de Delgado para trabajar en equipo y forjar alianzas será un factor determinante en la consolidación de las metas del gobierno, pues Delgado ha demostrado una habilidad excepcional para construir relaciones sólidas con diversos actores clave en la política y también la administración pública. Pues su capacidad para comunicarse y eficazmente y negociar también con distintos sectores ha sido crucial para mantener la cohesión interna de Morena y asegurar también el apoyo necesario para las iniciativas del partido. Esta habilidad será especialmente importante en el nuevo gobierno, donde la colaboración y la cooperación también entre los diferentes miembros del gabinete serán esenciales para el éxito de las políticas y los proyectos a futuro. Es con esto que Mario Delgado ha demostrado ser un líder firme y coherente guiando a Morena a través de momentos clave y también asegurando que las decisiones del partido se alineen con los principios y objetivos del movimiento. Pues su capacidad para mantener la cohesión interna ha sido fundamental para el éxito de la agenda de Morena. Delgado ha sabido negociar con diversos sectores y construir alianzas con el pueblo, fortaleciendo la base de apoyo para las iniciativas del partido. Pues esta habilidad para forjar consensos ha permitido reformas necesarias para el desarrollo del país. Con esto, Delgado ha demostrado una habilidad excepcional para construir relaciones sólidas con diversos actores y claves que han resultado claves en la política y también la administración pública. Su capacidad para comunicarse eficazmente y negociar con distintos sectores ha sido crucial para mantener la cohesión interna de Morena y asegurar el apoyo necesario para las iniciativas del partido. Y a medida de que se están complementando los nombramientos del gabinete ampliado, pues queda claro que Mario Delgado jugará un papel crucial en la implementación de las políticas del gobierno de Claudia Sheinbaum. Su liderazgo, capacidad para cohesionar equipos y también su habilidad para negociar con diversos sectores prometen un futuro prometedor para México. La sinergia entre el equipo del gobierno de Sheinbaum y también Delgado será un factor determinante para el éxito de la Cuarta Transformación y para la construcción de un México más justo y próspero.